Buenos días, chicos. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. Voy a admitirles a todas y a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. ¿Listo, chicos? Buenos días, profe. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a recordar sobre, sin ver, sin vernos, chicos, porque es actuación en clase. Vamos a recordar sobre el tema que vimos ayer. El tema general de lo que vimos ayer en ciencias. A ver, ¿quién me puede ayudar? A ver, dígame, Madeleine. Sobre el sol, que es una fuente de energía. Sobre el sol, que es una fuente de energía, ¿no es cierto? Dígame, Saray. Sobre el sistema solar. También vimos sobre el sistema solar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el centro, el centro del sistema, del sistema solar? ¿Qué le tenemos como en el centro? Dígame, este Saray. El sol. El sol. Y alrededor del sol, ¿qué están, Jeremy? Los planetas. Los planetas, ¿no es cierto? ¿Por qué decíamos que el sol el sol es, es importante? Dígame, Camilo. No, por fin, yo le quería responder lo deante, lo anterior. A ver, dígame, Sofía. Porque da luz solar a las plantas. Muy bien. ¿Qué función realizan las plantitas gracias a la energía solar? ¿Qué función realizan las plantitas? Vean. A ver, este, Leonela. La metaforfosis. No, no, se están equivocando. La fotosíntesis. Yo, Leonela Takuri. Muy bien. La fotosíntesis, chicos. Entonces. No, pero no se fue Herrera Keila. Vean, voy a, voy a pasarles un video sobre la importancia que tiene el sol. Ya sabe, luego de ver este video, yo voy con las preguntas. ¿Listos? Listo, chicos. Entonces, ahora sí. Ayúdenme. A ver, dígame, Anaí. Yo entendí que sin el sol nosotros nos podríamos morir del frío. Ya, muy bien. ¿Qué vitamina, qué vitamina nos proporciona el sol cuando nosotros salimos al solcito? Dígame, Jéreme. Vitamina D para los huesos. Vitamina D para los huesos. ¿A qué sistema inmunológico? Ay, no solamente ha sido importante el sol para los seres humanos, sino que también para los animales. 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 Animales, ¿cierto? Animales y plantas. Bien. Aparte de que nos caliente el sol, de que nos da calor el sol, ¿qué también nos da? Otra cosa. Luz. Luz. La luz natural, ¿cierto? Que nos da luz, que podemos ver nosotros durante el día. Este, ¿qué también da el sol para las plantas? También luz. La luz. A ver, Matías, nos da algo importante que empieza con la letra E. A ver, ¿quién me puede decir? Energía. Energía. Bien, nos da energía. Así mismo, chicos, entonces ya sabemos la importancia que tiene el sol. El sol será fuente de energía, verán, será fuente de energía. Renovable, no renovable o perenne. Renovable. 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 Listo. Ahí les voy a aclarar. El sol, el viento y el agua y el suelo son energías perennes. Quiere decir que siempre van a permanecer en el universo. Siempre van a permanecer en el universo. Por eso ya no son dos, solo dos tipos de recursos naturales, renovables y no renovables. Ahora ya sabemos que son tres tipos de recursos. Este, renovables, no renovables y perennes. Dentro de esos recursos está la energía solar, que siempre va a estar presente. Listo, chicos. Entonces, chicos, ahí nosotros tenemos el gráfico, la infografía del sol. La estructura del sol quiere decir las partes que las que están constando el sol. Y vamos a resaltar entre todas estas partes las más principales. A ver. donde dice el sol. Claro, donde ahí está dibujado el sol. Entonces, ahí vamos a encontrarle al núcleo. Al núcleo y vamos a resaltar. A ver, Daniela, por favor, repítale los los nombres principales que resaltamos en la infografía. Núcleo, fotósfera, cromósfera y corona. Muy bien, chicos. Entonces, ahí estamos. El sol es la estrella más cercana a la Tierra. Está conformada principalmente de dos gases hidrógeno y el sol tiene varias capas. Núcleo, partes más internas, fotósfera, capa de gada y superficie del sol. Pero cromósfera, capa que solo se puede ver en su totalidad durante un eclipse del sol. Corona, capa de gran extensión. 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 Listo. Chicos, mientras yo les tomo lista, por favor, siga haciendo el organizador. No se olvide, después de hacer el organizador, usted tiene que dibujarle al sol solamente con los nombres que resaltamos en la infografía. Solamente con los nombres que resaltamos en la infografía o en el dibujo. ¿Alguna pregunta, chicos, al respecto a lo que van a hacer? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Listo, chicos. Entonces, por favor, no se olvide de hacer el gráfico luego del organizador. Entonces, con ustedes nos estamos viendo mañana a la hora séptima. ¿Puedo poner un gráfico del sol? Profe, ¿qué gráfico? ¿Podemos dibujar un sol o podemos pegar un sol? No, ¿no ves que está ahí en la página número cuarenta está el sol? Ay, ay, ay. Donde resaltamos, donde resaltamos los nombres. Ay, ya, gracias, profe. Perdón. Ya, listo, chicos. Entonces, nos vemos mañana, chicos. También ponemos el nombre de las partes que están ahí. Y solamente los nombres de las partes resaltadas, nada más. Ay, ya, gracias, profe. Hasta otro día, profe. Y solamente los nombres de las partes resaltadas, nada más.